Buenas tardes para que les tomen fotos Ahí vienen los influencers Tacobo creo y Alex Voy a tratar de Ahí viene A ver si puedo decir unas palabras No me vas a hablar 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 Gracias por el cariño Ánimo Gracias por recibirnos Por tanto cariño Ya extrañábamos este tipo de eventos Hacíamos unos años de pandemia A ver si Saludos 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 Saludos